Hola Fútbol Fanáticos, aquí estamos con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar, en este caso en el Florencio Sola. El local Banfield recibe a Vélez Arfield, jornada 7 o fecha 7 de la Liga Argentina. Banfield viene de perder en Varela 1-0 frente a Defensa y Justicia. 3-2 le ganaba a San Martín de San Juan de local, empataba sin goles en el Kempe frente a Talleres. 3-1 le ganaba al Docibi en Mar del Plata y por Copa Sudamericana era goleado en el Videgain por San Lorenzo. Vélez viene a ganarle muy bien 2-1 a Colón de Santa Fe, después venía de perder 3-0 con River, pero cambió el chip el equipo de Vélez Arfield. 3-0 perdía con Racing Club, 2-1 perdía con San Lorenzo de visita y 2-0 le ganaba a Central. Últimos partidos, 0-0 el último en cancha de Banfield. 16 de mayo de 2016, 3-1 ganaba a Vélez en cancha de Banfield en 2015. 2014, 25 de octubre, 1-0 ganaba el Fortín en su cancha. Banfield está a 15º con 8 unidades. El equipo de Vélez 27º apenas logró 6. Zafara, aunque ganó el otro día y sacó unos puntos porque si no estaba prácticamente cocinado ahí en el fondo. Así que la formación del equipo Taladro, Navarro como portero, Prosperi, Mateu, Rodríguez y Soto, medio juego para Cecchini y Cobo, Bertolo, Herbitti, Sarmiento y Silva. El equipo de Fortín, Vélez Arfield, va a ir con Aguerre como portero, Grillo, Gianetti, Nasuti y Caire, Somoza, Cáceres, Zavala y Díaz y adelante Barcos y Romero. Completan el once. Silva tiene 3 goles, Santiago Silva, el tanque, tiene 3 goles para Banfield, 2, Herbitti y 1, Bertolo. Pavone tiene 2, Barcos 1 y Zavala tiene 1, pero Pavone no... está dudoso, pero me van a ir a jugar Romero con Barcos. Así que... pero bueno, Pavone podría ser también una buena variante en este encuentro. Yo veo triunfo de Vélez. Triunfo de Vélez entre 2-1 a 3-1. 2-1 a 3-1. Más 2.5. Ambos anotan. Y Barcos, el que más posibilidades tiene de marcar en este encuentro. Porcentaje, 60% Vélez, 30% empate, 10% Banfield. Para mí Vélez levanta a partir de... ganó allá el partido pasado. Cambió el chip, se nota. Y está jugando de otra manera. Y bueno, es un equipo que tiene muy buenos jugadores. Banfield también, pero para mí le va a costar este partido al equipo taladro. A pesar de estar de local. Así que bueno, es lo que vemos nosotros. Un partido arriesgado. Un partido sería bola roja para apostarle. Bueno, es arriesgado porque Vélez venía de perder mucho. Pero levantó y creemos que cambia el chip. Tiene buenos jugadores. Muy, muy buenos jugadores. Así que bueno, nada más. Abajo tenés para Parlay combinadas. El Instagram, sumate al Instagram. No te olvides de ayudar por el YouTube. También está el grupo de Facebook. Facebook personal, todo abajo en descripción. Nada más. Gran abrazo de gol para todos.